Que tengan un día maravilloso de Moonlight Girl 86 Moonlight Girl 86 No necesito darle más créditos al artista Pero bueno, igual pondré título porque se lo merece Porque no está con la Ay, hay que me coger mis historias No, ella es elegante Por eso podemos tenerle un cariño especial a The Moonlight Girl 86 Además Moonlight Girl 86 no escribe babosadas Moonlight Girl escribe cosas muy bonitas A mí me gusta personalmente Y ahora, bueno, con decirles que ella está haciendo a través de la vida La gente me pide a través de la vida Y va a llegar a un punto en el que no va a ver a través de la vida Porque ella no ha terminado la historia Pero bueno, ustedes así lo han pedido Continuemos con esta maravillosa historia Con su... con el anojito de las territanas ¿Cómo la ven? ¡Ja, ja, ja, ja! The Moonlight Girl 86 El joven que me ama Terry empezaba la frase diciendo así Yo era un mujeriego Un mujeriego empedernido Lo confieso Pero cambié Cambié, Candy Y lo hice después de conocerte a ti Tú me cambiaste Me aseguró ¿Lo dices en serio? Ya no sabes de ellas Necesité comprobar para no sentirme la última rueda del coche Al haberle ofrecido mi inocencia y virginidad Siendo él en contraste tan experimentado Lo digo en serio Y es más No lo necesito Ni lo necesitaré ya nunca Porque ahora tengo todo lo que alguna vez anhelé Tengo tu amor Y te tengo conmigo Mi amada Mi amante Mi amiga Eres todo lo que un hombre necesitaría para ser feliz Me reafirmó Acomodándose de lado en la cama para quedar frente a mí Permanecí en silencio sin poder evitar El todavía sentirme celosa A pesar de sus palabras bonitas Y tranquilizadoras Era comprensible el hecho Si a las chicas de colegio Entre las que me contaba cuando lo conocí Seguía a deslumbrarnos Y me resultaba preferible no pensar en sus sonados romances del San Pablo Como no iba a ejercer ese mismo hechizo sobre cualquier mujer de la vida Tuve que controlar mi contrariedad para no terminar de enfadarme Sabes que él en esos tiempos Se entretenía por las noches haciendo obscenidades cuando yo soñaba sin malicia Con el fortalecimiento de nuestra amistad y la posibilidad de enamorarnos Me incomodaba de sobremanera No obstante No obstante Manteniendo la calma Y recordándome Que esos delices de su pasado eran La sabiduría de su presente Y yo para variar Su futuro Me dije que no valía la pena molestarlo por ello Debiendo en cambio Dedicarme a lograr Que cada día o noche a su lado Fuera excelente Inolvidable Agradeciendo al cielo además Que tantas vivencias No le contagiasen alguna enfermedad venérea No quería ni imaginarlo Terry me escudriñó divertido Mientras cabilaban mis resoluciones Creando suposiciones Por los inconscientes gestos de mi cara No dijo nada Pero me acarició la mejilla con cariño ¿Y desde qué edad Lo vienes poniendo en práctica? Me atreví a consultarle además Él se carcajó de buena gana Debido a mi incorregible curiosidad Bueno Contesté ¿Qué quieres saber? Está bien Conste ¿Qué quieres saber? Fue a los 13 durante un verano Antes de ingresar al colegio Había una chica que trabajaba de mucama En la mansión Seis años mayor que yo Quien viajaba acompañando a mi madrastra Y a los insoportables de mis medio hermanos En las vacaciones Meses después de que sucediera Me enteré Que se la llevó Un amante que tenía Un adinerado lord Y no volvimos a saber de ella ¿En Escocia? Pregunté Sintiendo un amargo dolor Al encontrar que aquella memoria suya Manchaba en lugar sagrado para ambos Sí Solo que ahora ese país solo me recuerda a ti Y todo lo que allí vivimos Al mejor verano de mi vida La primera vez que te besé Diciendo aquello terrible Volvió seductoramente A cortar la distancia entre los dos Reclamando con sus labios suavemente los míos Que a diferencia de que aquellas épocas Bocadas Temblorosos e inseguros Se abrieron a gusto para saborear su boca Ansiosos y atrevidos Al notar que el contacto se empezaba a tornar muy apasionado Me detuve Colocando una mano sobre su pecho O de lo contrario Íbamos a empezar de nuevo De verdad corría el riesgo De que los encuentros íntimos con Terrence Grandchester Se me volvieron una adicción Él lograba cosas en mí Que me hacían desconocerme de mí misma Desde que lo conociera Había sabido llevarme Hacerme perder los estribos Me volvía loca Pero solo entonces había aprendido a Gritarlo Está bien Demasiado pronto No quiero asustarte Se disculpó con gentileza Volviendo a acostarse en la cama Colocando un brazo detrás de su cabeza sin complicarse Esto que me dejó claro Que respetaba y a la vez Que estaría dispuesto a complacerme cuando yo quisiera Que nos amáramos de nuevo Sin forzarme a nada Sus rodillas estaban dobladas por debajo de la sábana Por lo que no pude notar si su cuerpo respondía bien A su resolución Aunque algo en mí me decía que no Al ver que Terry levantaba una ceja de forma inquisitiva Debido a mis crutinios sobre sus partes bajas Me sonrojé Apartándome Un poco para disimular Terry no le dio importancia al asunto En lugar de ello extendió su mano izquierda Hacia el primer cajón de su mesita de noche a su lado Extrayendo de allí algo Creí que se trataba de un cigarrillo en primera instancia Vicio que no me agradaba Que tuviera Entonces para mi sorpresa cuando Se lo llevó a la altura de los labios con las dos manos Me di cuenta de que se trataba de la armónica Que lo obsequiara en el colegio La conservaba aún consigo Oh por Dios Todavía la tienes Expresé impresionada ¿Cómo no iba a hacerlo? Si Fue el primer regalo de mi novia Me contestó entonando De inmediato su melodía favorita Trayendo a mi presente innumerables dulces recuerdos Vaya Pensé que con tantos regalos que ahora te entregan tus admiradoras Ya debías haberlo olvidado Proferí con sinceridad Jamás olvidaría nada que tuviera que ver con nosotros pecosa Quiero que entiendas que te amo Y si es posible mañana mismo a primera hora te haría mi esposa Ya está Iré ni bien amanezca a buscar una iglesia y hablaré con el padre Lo sobornaré para que nos case de inmediato Ya lo decidí Dalo por hecho Profirió con vehemencia Dejando la armónica a un lado de la cama Y seme incorporándose para mirarme de frente Haciéndome entender que hablaba con formalidad Está bien De acuerdo Le dije riéndome De sus locuras Acariciándole con dulzura la mejilla y el cabello Y resbalando luego mi mano por su cuello y por su pecho Pero vayamos despacio No actemos a lo loco No hay nada que quisiera más que estar contigo para siempre Pero será más hermoso si compartimos esa fecha tan importante con nuestras familias y amigos Opiné diciendo Mantenerme firme en ello Y aun cuando percibí al instante un ligero brillo de decepción dentro de sus ojos Que entonces pasé por alto Tienes razón Dijo separándose de mí Pasándose una mano por la cabeza Como dándose cuenta que Su descabellada Posición Una descabellada proposición Él había hecho Discúlpame Candy Es que a veces me excedo por la emoción de tenerte aquí a mi lado Es como un sueño Al reconocerlo me contemplo durante unos segundos con tanta intensidad Que solo podía ser amor Hasta que le noté retirar la mirada como asaltado por un repentino y mal recuerdo Y enseguida luciendo incomodado se sentó dispuesto a levantarse Yo que no quería que lo hiciera y temiendo haber arruinado de algún modo el momento Me atreví a pedirle algo que cada vez estaba deseando con mayor fuerza Pero que hasta entonces había dudado en formular Terry no te vayas ¿Puedo pedirte un favor? Lo detuve Tocándole el brazo Yo no iba Solo planeaba ir un rato a la cocina por un poco de agua Me explicó todavía dándome la espalda Pero puedes pedirme lo que desees, lo sabes Añadí entonces volteándose solo un poco pero esquivándome Encontrar mi mirada En respuesta Me terminé de percatar A acariciar los delgados músculos de su antebrazo En un torpe intento de ser coqueta Que sin embargo funcionó Quiero... Quiero que me enseñes lo que hacías a esas mujeres Por favor... Elbocé en un susurro Logrando ahora sí que se volviera De lleno hacia mí impresionado Pude notar en ese instante como incluso se sonrojaba de la sorpresa Insultándome aún más Me resultaba más encantador e irresistible ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías enseñarme todo lo que sabes? Insistí para que entendiera que estaba segura de lo que le pedía Terry pareció dudarlo un minuto Pero luego volviendo a mirarme a los ojos Preso de la fogosidad de antes Atrapó mi rostro en sus manos Y se apropió con entusiasmo de mi boca Si es lo que deseas Lo complaceré con gusto Susurró contra mis labios Luego de un largo beso Mientras volvía a recostarme en la cama Tus deseos son órdenes para mí Tarzan Pecosa Ya no me importó que me llamara así Lo amaba tanto Al abrigo de su calor cuando se posicionó sobre mí Al sentir el adorable peso de su cuerpo Junto a mis dulces y excitantes besos Reconocí perder mi dominio físico Para que él pudiese manipularlo a su antojo O amoldarlo como quisiera Podía cerrar mis ojos y percibirlo solo a él Olvidarme de lo que había afuera en el mundo Sentirlo era mi ambrosía Y no me permitiría pensar con claridad Sus manos tocando mis senos con sus largos y varoniles dedos jugueteando con mis pezones Y rotándolos y alándolos Me provocaban descargas eléctricas Que me hicieron arquearme en el encuentro de su miembro Tan dispuesta para empezar el combate sexual Tal como él lo estaba Colocó entonces mis piernas sobre sus hombros Haciendo que se me acelerara el corazón Y me arrebolara fieramente Mas yo era ya toda una mujer Y no iba a arrepentirme de mis decisiones Necesitaba saber más del arte de amar Y del sexo Quería aprenderlo con él Aquella fue la primera de la serie de Posiciones Que después me enseñara Terry me miró a los ojos como Solicitándome autorización para continuar Y yo asentí sin perder el contacto visual En respuesta Él intensificó una mirada felina Que me indicaba que Me preparara para recibirlo Y unos segundos después Ingresó en mí Firme y profundo Lo sentí Volverse parte de mí El contacto de esa forma me resultaba increíble Me llenaba por completo Saciaba mis ansias Me reconocía así perdida en él Una aficionada a su hombría A sus caricias A sus modos de hacerme suya Tan solo unos días a su lado Y ambos parecíamos ya una pareja De recién casados Viviendo una maravillosa luna de miel Explorándonos Descubriendo el significado del erotismo Que conlleva el amor Lo amaba con cada parte de mi cel Dije ser Con una pasión tan intensa Como nunca antes había conocido Ni que supiera que podía existir Con él no me importaba Desinhibirme en esos campos Que con anterioridad consideraba prohibidos Podía ser una esclava si me lo pedía Aunque después de pasado el rato de lujuria Y de consumirme en su fuego Me avergonzara ¿Qué me pasaba? Había dejado de lado mi educación religiosa Para hundirme en el pecado Y no me arrepentiría No quería imaginarme A mis pobres maestras Enterándose de mi comportamiento Porque de seguro Iban a caer infartadas Solo había una sencilla explicación Estaba enamorada Cuando ya estaba llegando A la cumbre del placer Casi desfallecida Entre sus brazos Terry De forma egoísta Y cruel Se retiró de mí Provocando que casi levantara Mi voz de protesta Pero antes de que pudiese reclamarme Me volteó en la cama Con suma rapidez Situándose a mis espaldas Oh, nena Por favor Perdóname Me suplicó al oído En bosqueda Y entrecortada Por la agitación Necesito conocer Cada uno de tus templos Por favor Permítemelo Añadió Depositando al mismo tiempo Pequeños besos En mi espalda Y a lo largo De mi columna vertebral Que me ocasionaron Estremecimientos Y me llevaron A mi orgasmo anhelado Aun cuando No estuviera dentro mío Él Reconociendo la causa De uno de mis gemidos Me atrajo así así Juntándome a su cuerpo Y rodeándome Con sus fuertes brazos Haciéndome quedar De rodillas Al tiempo que se encargaba De besar Con fervor Mi mejilla Y un lado De mi cuello Y se entretenía Manoseándome Los senos Todo mientras Yo me preguntaba ¿Cómo era posible Que pudiera resistir Estoico Tanto a diferencia mía O quizás Era que En mi caso Su solo tacto Me hacía perder La razón Cada rincón De tu cuerpo Susurró Mientras su mano Traviesa Viajaba Hasta mi entrepierna Y se Entretenía Profundizando En sus abismos Entonces sentía El roce De su pene Contra mis nalgas Y como la verdadera Ingenua Que antes No conociera mucho Sobre el arte De amar Me vi asombrada Ante lo que Me pedía Más había sido Mi requerimiento Y no iba A echarme atrás A esas alturas Por lo que Me volteé Lo suficiente Para acariciarle El rostro Bordeado Por su cabellera Húmeda Y lo atraje Hacia mí Para regalarle Un delicado Y sensual beso Como incentivo Para que prosiguiera Terry con ganas De jugar Con esa mirada De rebeldía Que decía Que era capaz De apostarle El todo Por el todo Que no le había visto Desde el colegio Me arrimó De forma brusca Al respaldar De la cama Haciéndome Latir el corazón Desbocado En el preámbulo De lo que Estaba por suceder Tuve unos cuantos Segundos Para respirar Profundo Antes de sentirlo Entrar en mí Recio Y caliente Una sensación Abrumadora Y dolorosa Que me hizo gritar Teniendo que Inclinarme Y asirme Sobre los fierros De la cama Para poder Soportar Más él Te aferró A mí En todo momento Abrazándome Acariciándome Íntimamente Para Contrarrestar La incomodidad Gimiendo Con cada uno De sus gemidos A punto De volverse Sollozos Con cada suave Movimiento Consiguiendo llegar A su ímpetu A rincones De mi humanidad Nunca antes Conquistados ¡Candy! ¡Candy! Con el pasar De los minutos Mientras sentía Deslizar sus manos Por mi cuerpo Estimulándome En tanto Sus hambrientos Besos A ambos lados De mi cara O en mi cuello Me embriagaban Me fui acostumbrando Y Terry Advirtiéndolo Como un experto Tomó mayor libertad En su Accionar Haciéndome De las caderas Y modificando El ritmo De sus embestidas Sus Embates Entonces Llegando A un punto Se volvieron Tan intensos Tan profundos Que me dejé Caer casi Desfallecida Teniendo El que Acomodarme Gentilmente Boca abajo Sobre el colchón Antes de Posicionarme Encima de mí Y alarme De nuevo Hacia su sexo Volviendo Hacerme Prisionera De sus movimientos Tanto que tuve Que sujetarme A las sábanas Intentando Ahogar mis gritos De su nombre Contra la almohada Hasta que Llegado El ansiado Momento Del éxtasis Pudimos Pudimos los dos Tocar el cielo Al mismo tiempo Esta vez Me tomó Unos instantes Calmarme Mientras Los últimos Destellos Del poderoso Orgasmo Pasaban Y lo sentía A retirarse Con su húmedo Sexo De mi interior Solo entonces Me volteé Impresionada O agotada Pero También Contenta Y lista Para recibirlo En mis brazos Mas Descubrí A Terry Con una mirada De culpabilidad En el rostro Como la de un niño Arrepintiéndose De haber hecho Algo malo No obstante De pronto Dejando Su remordimiento A un lado Se dejó Caer rendido Sobre mí Abrazándome Enseguida Muy fuerte Como queriendo Fundir su cuerpo Con el mío Y escondió Su cara En mi cuello No tardé En darme cuenta Que esto último Era porque Tenía ganas De llorar Sentí la frescura De sus lágrimas Caer sobre mi piel Al instante Siguiente Y asombrada No supe Qué decirle Solo opté Con prudencia Por acariciarle La espalda Reconfortándolo Gracias Me dijo Al oírlo Él me dijo Al oído Con la voz Entrecortada Llenando de calidez Mi corazón Te prometo Que no te voy a fallar No tienes que decirlo Confío en ti Todo lo que hago Es porque te amo Le recalqué En caso De que estuviese Planeándose Al haberme Faltado al respeto Esa noche De varias sesiones Amatorias Nos dormimos Agotados Pero convencidos De que estábamos Viviendo La mejor etapa De nuestras vidas Y deseando Que aquella burbuja De ensueño Que entonces Nos cubría No se rompiera Jamás Amatorias Amor am